¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings, yo soy Rosy y estoy bien contenta y súper feliz de estar con ustedes en un nuevo video. Estamos a bien poquitos días de celebrar Navidad y es por eso que en el video del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer tarjetas navideñas con hojas de colores. Son súper fáciles y quedan bien bonitas, no te las puedes perder. ¡Hola a todos! Los trabajos conmigo están increíbles. Para hacer las tarjetas vamos a utilizar hojas de colores, también hojas de color blanco, además plumones de muchos colores y marcadores negros permanentes con punta delgada y punta extra fina. Además de tijeras, pegamento en barra y nuestra pistolita de silicón. Para algunas de nuestras tarjetas ocupamos unos moldes y ya sabes que siempre te los dejo en nuestra página de Facebook y en la cajita de descripciones encuentras el link. Vamos a comenzar tomando una hoja de color rojo y una hoja de color verde. Las hojas que yo utilizo son de tamaño carta. Estas dos hojitas las vamos a emparejar y las vamos a juntar muy bien. Y las vamos a comenzar a doblar como si estuviéramos haciendo un abanico, con un grosor de un centímetro de ancho. Cuida que te queden bien bien parejitas para ir doblándolas. Puedes doblar hasta cuatro hojas de una sola vez, pero si no te convence o sientes que te quedan muy chuecas, también puedes hacerlo hoja por hoja. Yo las hago así porque me ahorran un poquito más de tiempo. Pero tengo que ser muy cuidadosa en que los dobleces queden bien parejitos y bien derechitos. Si decides hacerlo de esta manera, asegúrate de marcar súper bien cada doblez. Y una vez que terminamos todos los dobleces, vamos a estirar muy bien nuestras hojas y las vamos a separar. Ahora vamos a tomar cada una y vamos a colocar pegamento en la primera pestaña. La vamos a acomodar y emparejar súper bien y la vamos a doblar y a pegar justo por la mitad. Esto lo vamos a hacer también en la hoja roja. Cuidando que nos queden bien pegaditas y bien derechitas. Y haremos la misma técnica con una hoja de color blanco y una hoja de color café. Para comenzar con la primera tarjeta, vamos a tomar una hoja de color azul turquesa. Y la vamos a doblar justo por la mitad. Cuidando que nos quede bien parejita y bien dobladita. Ahora vamos a tomar una hoja de color blanco y vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero le vamos a recortar un borde de unos 2 centímetros a lo largo y a lo ancho. Y esta hoja la vamos a pegar dentro de la tarjeta. Para eso vamos a utilizar nuestro pegamento en barra. Nos vamos a asegurar de que quede bien parejita con el doblez en medio de la tarjeta de abajo. La pegamos del primer lado. Y después hacemos lo mismo con el otro lado. Y nos queda de esta manera. Para decorar la tarjeta por la parte de adentro, con nuestro plumón permanente negro, vamos a marcar dos bastones en la parte de en medio hasta arriba. Los vamos a remarcar súper bien y después los vamos a colorear con plumón rojo. Y vamos a colocar algunos detalles al lado de ellos. En la parte de abajo, por los dos lados, vamos a colocar más bastones. Le colocamos sus detalles rojos. Y en los bordes vamos a colocar puntitos azules. Después con nuestro plumón rojo vamos a marcar corazoncitos y rayitas para terminar el margen. En la parte de afuera vamos a colocar puntitos de pintura blanca. Esto lo vamos a hacer con ayuda de un palillo. Y vamos a esperar a que seque nuestra tarjeta. Una vez que ya está bien sequecita, vamos a tomar el rocetón blanco. Lo vamos a estirar súper bien y lo vamos a pegar en forma diagonal. En la parte de arriba vamos a pegar una tirita de hoja negra. Y debajo de ella un rectángulo de color negro. Los vamos a unir con una tirita de color rojo. Y con dos circulitos vamos a formar sus ojitos. Por último vamos a tomar la naricita y la vamos a pegar a esta altura. Colocamos unos detalles en los ojos y listo. Tenemos nuestra primer tarjeta. Si al recortar las formas de plano sientes que no te salen, no te preocupes. Estos moldes y las de todas las tarjetas que hacemos aquí yo te los dejo en mi página de Facebook. Para nuestra siguiente tarjeta vamos a hacer exactamente lo mismo que con la primera, pero con una hoja roja y con una hoja rosa. Para el margen vamos a formar un arbolito con nuestro plumón verde de esta manera. Y también le vamos a poner su tronco y una estrellita. Con plumones de colores vamos a dibujar pequeños puntitos que van a ser las esferas. En la parte de arriba y en la parte de abajo vamos a marcar unas onditas y las vamos a remarcar súper bien. En la parte de en medio de arriba vamos a dibujar una coronita y un moño en la parte de en medio. Con el plumón verde vamos a marcar pequeños cuadritos y después los vamos a rellenar con plumones de colores. Para la parte de afuera vamos a tomar el abanico de color verde y lo vamos a pegar en la parte de en medio cuidando que no se abra todo. Sostenemos un momento para que quede de esta manera. Le pegamos una estrellita en la parte de arriba y circulitos de colores para hacerle sus esferas. En la parte de abajo vamos a pegar un rectangulito de color café y con plumón rojo y pintura blanca vamos a decorar la tarjeta por la parte de afuera. Dejamos secar y tenemos lista nuestra segunda idea. Para la siguiente tarjeta ocupamos una hoja de color amarillo y una hoja de color blanco. La hoja blanca también la vamos a pegar dentro de la hoja de color amarillo cuidando que quede bien parejita. Para el margen de esta tarjeta vamos a utilizar plumones rojo y verde. En las esquinas vamos a dibujar muérdagos con sus hojitas. Puedes hacerlo en todas las esquinas, yo solamente lo hice en dos. Y para el margen vamos a colocar rayitas rojas y en medio de ellas vamos a colocar puntitos verdes. Para decorar la parte de afuera vamos a tomar el rosetón rojo y lo vamos a estirar súper bien. Una vez que hicimos esto colocamos pegamento en la parte de atrás y lo pegamos sobre nuestra tarjeta. Debajo del rosetón vamos a pegar las botitas negras. En la parte del centro vamos a pegar esta tira de color negro y también vamos a pegar un botón en la parte de arriba. En medio del cinturón vamos a pegar el broche y arriba de las botas vamos a pegar los detalles blancos. Por último vamos a escribir ho tres veces en distintos tamaños y vamos a remarcar súper bien nuestras letras. Después de que hicimos esto vamos a aplicar algunos detalles con pintura blanca. Dejamos secar y nuestra tercera idea está lista. Para la base de nuestra siguiente tarjeta vamos a utilizar una hoja de color verde y al igual que en las demás tarjetas una hoja de color blanco por dentro. Para decorar el margen en la parte de las esquinas vamos a dibujar unos regalitos. Para ello vamos a hacer un rectangulito y le vamos a marcar dos líneas en el centro. Y después un cuadrado abajo y de igual forma le marcamos dos líneas. Por último colocamos un muñito y los coloreamos con los plumones. Para todo el borde vamos a tomar el plumón verde y vamos a marcar onditas alrededor de la hoja. Y haremos lo mismo con un plumón de otro color. Para la parte de afuera vamos a colocar pequeños bordes con el plumón verde. Y en la parte de en medio vamos a estirar súper bien el rosetón café y lo vamos a pegar de esta manera. Después vamos a pegar unos cuernitos. Y con circulitos blancos vamos a dar forma a sus ojitos pintando por dentro una bolita de color negro. Los ojitos los vamos a pegar más o menos a esta altura. Y sobre ellos vamos a pegar la naricita. Por último con pintura blanca vamos a agregar un par de detallitos. Y también podemos agregar alguna palabra o frase con el plumón negro. De esta manera terminamos nuestra cuarta idea. Para nuestra última idea vamos a utilizar una hoja de color rosa y por dentro vamos a pegar una hoja de color blanco. Hay que asegurarnos que esta parte quede bien bien pegadita. En la parte de afuera vamos a pegar esta pieza que es de un pingüinito. Y después vamos a pegar sus bracitos. Y sobre ellas la pieza blanca que va a dar forma a su cuerpo. Pegamos su piquito y sus patitas. Y con el plumón negro vamos a formar sus ojitos. Justo de esta manera. Para su margen vamos a marcar unas onditas en la parte de arriba. Y pequeñas líneas que salgan hacia abajo. En ellas vamos a dibujar esferas, estrellas, corazones y moños. Y los vamos a decorar con los colores que más nos gusten. Con plumón verde hacemos algunos detalles. Y por último cerramos la tarjeta y colocamos puntitos de pintura blanca. Dejamos secar y tenemos lista nuestra quinta idea. Y de esta manera quedan las ideas de tarjetas navideñas que yo les comparto. Pueden combinar los diseños, los márgenes y escribir palabras muy bonitas para sus seres amados. Si les gustaron estas ideas no se olviden de regalarme un like y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en la próxima.